No nos oponemos a la construcción, nos oponemos al lugar. Lo que buscamos es que la reubiquen, que ubiquen un lugar donde no esté tan cercano a nosotros. No solamente los barrios que están aledaños a las 640, sino el impacto social para la ciudad. Es una cárcel donde van a depositar, digo así, no con el ánimo de decir mal de ellos, pero van a traer 400 presos y obviamente va a ser un impacto social. Esos presos no sabemos si se van a ir, si regresan a sus lugares de origen o qué va a pasar. Entonces, nosotros mismos, como vecinos, vamos a tener que poner una defensa en nuestras viviendas. Cuidar más a los chicos, cerrar las puertas. ¿Por qué? Si estamos en una ciudad relativamente tranquila. No tenemos la violencia que tienen otros lugares. Entonces, queremos conservar esa paz. ¿Esta cárcel dónde será emplazada, supuestamente? Específicamente está en la zona de lo que es el relleno sanitario, saliendo a tiro de piedra, como le digo yo, de las 640. En el relleno sanitario, en lo que es el horno cerca, al horno pirolítico, y en el río Libia. O sea, mejor lugar no pueden haber encontrado los presos. Y no está bien. Dice por la panorámica que tendrán de la vista, ¿no? La panorámica, el tema mismo de lo que significaría para nosotros romper la estética de la ciudad. Ushuaia es una ciudad muy linda. Y estéticamente hay que conservarla. Lo que venía diciendo, o sea, yo no creo que, por ejemplo, en Bariloche les pongan una cárcel dentro de la ciudad, rompiendo lo que es el esquema de lo que es la misma estética de la ciudad. Lo mismo para nosotros. Para dejar en claro, entonces, no se opone a la construcción de una cárcel, sino a la construcción de una cárcel en el barrio 640 Viendas. En la ciudad, vamos a decirlo claramente, porque no solamente afecta a las 640. Vamos a estar nosotros más cerca, sí. Ahora, para nadie es desconocido. ¿Qué pasa cuando en una ciudad colocan una cárcel? Inmediatamente vienen los problemas de orden de violencia social. Se escapa uno, se escapa el otro. ¿Dónde van? A las casas más cercanas. Entonces nosotros nos vamos a ver realmente con el punto de la ansiedad o la angustia que nos puede pasar cualquier cosa. Y el mismo hecho de tener que estar participando con ellos, que llegan los carros estos que traen a los presos, no es bonito, no es agradable. Para ello están juntando firmas. ¿Para qué son las firmas? ¿A quién serán presentadas? Y también, ¿dónde el vecino puede acercarse a firmar? Nosotros vamos a hacer... Ya hemos hecho una carta abierta. A partir de esta carta abierta hemos empezado a recolectar firmas. Estas las vamos a presentar en esta semana en lo que es legislatura. La vamos a presentar en el Consejo Deliberante y obviamente en la Casa de Gobierno, porque el proyecto ha salido de Casa de Gobierno. ¿Dónde los vecinos pueden entonces participar con sus firmas? En todas las 640, todos los negocios tienen estas planillas. Mientras tanto, nosotros nos venimos aquí a esta esquina de lo que es San Martín y Piedra Buena. Ahí estamos recolectando y estamos pidiendo que se acerquen y que nos den un apoyo con su firma. De tal suerte que vamos a estar hoy día, mañana y el día jueves ya tenemos que presentar la carta. O sea que tenemos dos días más para esto.